Vamos a dejarlo en claro de una buena vez. En Colombia decidimos los colombianos. Tenemos que decidir nosotros el rumbo que queremos seguir. Yo confío en Juan Manuel. Si él confía en Juan Manuel, nosotros también confiamos. Juan Manuel Presidente. ¡Júrate! Es una propaganda que además a todos los uribistas les ha gustado muchísimo. No he recibido llamadas por todos lados de todo el país diciendo que es maravilla de propaganda. Algunos uribistas lo han criticado, pero de eso se trata. Pero el hipope de humor, de pimienta, esta campaña con propaganda alegre, con propaganda simpática. Y esa es la propaganda que estamos haciendo.